Bienvenidos al canal de Mr. Playmobil y después de un mes de subir nada de contenido al canal Hoy he decidido volver para contaros cuáles van a ser las novedades del 2022 Que vienen cargaditas de referencias super míticas como la mansión victoriana, la serie rosa Va a haber 8 referencias, también va a volver la serie de circo, pero la serie de circo va a traer 5 referencias Y probablemente las podréis comprar a través de la página web de Playmobil, direct service Porque seguramente no acaben en tiendas, a no ser que la mansión victoriana de casualidad al tener caja Porque lo demás creo que vendrá en la típica bolsa de piezas Pues como no sea que la mansión victoriana de la caja haya alguna juguetería que la compre No la veremos en tiendas Los sets victorianos, vale, constan de 8, como os he dicho antes Que son una mansión victoriana grande, la cual estaréis viendo ahora mismo Que es la mítica, la 5300 Que tiene dentro, un segundo Vale, la mansión victoriana grande va a constar de varias cositas, vale La primera cosita que va a tener es un reloj, un bolso, un carrito de bebés Una muñeca que podréis meter en el carrito A la madre, al padre, con un bastón A la hija, un espejo Y dos cuadros de oro Y dos cuadros... no, y cinco cuadros como en plan tipo familiar, vale Será la mansión victoriana grande La mansión victoriana pequeña Vendrá con cinco cuadros negros También, que creo que son los mismos Dos figuritas Un hombre y una mujer Y tendrá un piso menos, vale, y una planta Y luego, por otro lado, vamos a tener de vuelta El dormitorio, la cocina Una chimenea con un viejo Un jardín, un patio, una terraza No las tres cosas, sino que no sé cómo catalogarla Un baño y un salón, vale Por otro lado, del circo tendremos una nueva carpa Que será azul Una nueva banda de música Que creo que ha habido muy pocas A lo largo de la historia de Playmobil También vamos a tener un mago y una gaso ayudante Con una serie de conejos y tal Unos payasos que mola un montón Porque te vienen con un girasolo Que puedes llenar de agua y disparar con él Agua a la cara de la gente No lo hagáis en casa A vuestros padres sí Pero a la gente por la calle no les tiréis agua Y lo siguiente será un puesto de comida rápida Que también ha salido Pero en este caso saldría con la temática del circo Te vendría con tres figuritas Y pues diversas comidas Como pues yo que sé Refrescos, palomitas o cosas así Eso sería básicamente Todo Por estas novedades que os he traído, vale Ahí ya las habréis visto Y pues nada Pero os haya gustado Si es así darle like Suscribiros Y comentarme alguna cosilla Y... Nos vemos en la próxima ¡Gracias!